Poderosos, por rumba, 98.5 FM y 101.1 en Santiago para todo el Cibao, 809682-9850 y desde llamadas internacionales sin cargo, 1833-380-0062. Buenas tardes. Buenas, poderosos, ¿cómo están? Hola. ¿Acapó a mí ahí el poema que describió ella, Milagros? Si no ella es capaz de decirlo, ella se lo sabe. Escúcheme primero. Le escuchamos. Lo que voy a decir. Yo escuché a un periodista famoso de Santiago hablando sobre la fortuna de Abel. Ah, ese es mi amigo. Entonces, oye bien, además, Abel les rechazó a Luis Finader. Les rechazó. Unas ambulancias. Las ambulancias. O sea, que son dos situaciones que para un presidente es un poquito difícil, tú sabes. Porque si eso está en la justicia, la situación por la que atraviesa ese señor, su situación económica, su fortuna que es exagerada. O sea, tú sabes, yo entiendo que por esa razón será que el presidente no le ha invitado. Yo tampoco lo hubiera invitado después de eso, pero él no era presidente. Si no me equivoco, fue un programa de ustedes que ese señor se expresó así. Sí, pero miren, le voy a decir lo que escribí para ustedes. Grábalo. Ustedes lo tienen. Lo vamos a grabar otra vez. Mira, la felicidad que embarga a toda nuestra nación es que de nuevo escuchamos a los poderosos de la comunicación. Nos escuchan, nos apoyan, nos buscan la solución. Gracias por este regalo. No podía ser mejor. 98.5 de 5 a 7 de la tarde. ¡Qué bien! Yo lo escuché, yo lo escuché, doña Milagro. Vamos a ver. Tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llega? De la zona oriental. De la zona oriental. Dígame usted. Don Giorgi, ustedes están oyendo clarito. Sí. Clarito, clarito. ¡Qué bien! Sí, pero así como se está oyendo clarito, Giorgi, ¿quién es el encargado de regular los precios? Don Giorgi, a nosotros nos están ahorcando. Está fuerte los precios. Pongo un plátano en un sitio a 30, en el otro a 35, en el otro a 38. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, mano dura, mano dura con la especulación. El plátano lo están vendiendo por libras. Y después que usted compra dos libras y le quita la cárcara, le quedan media libra. Así es, así es. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ponerse duro con los precios de los artículos de la canasta familiar. Bueno, así es. Hay que bajarle la comida a la gente, además de la pandemia, de los problemas económicos que tenemos. Buenas tardes. Buenas. Desde Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Llamando a los montros. Sí, señor. Los poderosos. Felicidades por estar nueva vez en el aire. Gracias a Dios. Estamos en el aire. Y gracias al pueblo dominicano que nos apoya, que nos sigue, que nos alienta y nos estimula. Yo soy uno de ellos y quiero aprovechar que este medio lo escucha hasta Trump lo escucha. Bueno. Sí, lo escucha por internet. Así es, así es. Miren, tenemos una situación aquí en Santo Domingo Oeste. Y es que en la prolongación 27, esquina carretera de Mano Guayabo, tenemos unos cráteres que el tránsito se hace casi imposible y hay tremendo tapón kilométrico. Entonces tenemos un alcalde y tenemos a las autoridades de obra pública que por favor nos ayuden en esto. Ya el ministro de Obras Públicas dijo en unas declaraciones que iba a iniciar un programa de asfaltado en el Gran Santo Domingo. Así que vamos a confiar en que el ingeniero del INE, pues, inicie ese trabajo para mejorar. Realmente usted tiene razón. Muchas personas se quejan de las condiciones pésimas en que están las vías en el Gran Santo Domingo. Pero no pasa solamente aquí, ¿no? En Santiago también hay problemas y en otras provincias del país. Muy cierto, don Giorgi. Muchas gracias y bendiciones para ustedes. Amén. Y eso es producto de todo ese asfalto que utilizaron de malísima calidad con el único propósito de engañar a la gente, diciéndole que estaban asfaltando. Engañar y de robarse unos cuartos. Y de robarse un dinero. Así es. Buenas tardes. Sí, buenas noches. Hola. Miren, yo me siento de verdad como preocupado. Esa es una, porque todas las carreteras y todas las calles y todas las avenidas están llenas de hoyos juzgáticas en el país entero. Sí. Entonces, otra cosa es, yo pienso... Debería haber alguna persona presa por eso. Bueno, pero no es que debería haber, es que deberían estar presos ya. Yo no creo que deberían estar presos. Porque no es dinero de ellos, es del Estado. Pero me preocupa lo siguiente. Miren, la situación económica no está fácil. La situación alimenticia no está fácil. ¿Y qué me preocupa? Que yo creo que el gobierno está ofreciendo demasiado en cada pueblo. Es una... Es un cartelón, un periódico de ofertas y de ofrecimiento. Y yo pienso que eso puede ser delicado para la sociedad. Porque cuando no hay respuesta, por ejemplo, y sabemos la situación del COVID, el gasto que hay. Pero también sabemos que el 55 o 58% del PIB es para pagarlo en deudas. Para mí es un estado de preocupación para la sociedad. Que un gobierno esté ofreciendo tanto y que mañana no pueda cumplir. Muchas gracias. Seguimos. Hola, buenas tardes. Las seis con cuarenta minutos. Díganos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están esos poderosos? Ricardo López le habla. Hola, Ricardo. Echa, Ricardo. Adelante. Óiganmelo. Esto que ha hecho Temito Clementar, el asunto de los precios de los artículos de primera necesidad, y el que muchos perremeístas en la base están desesperados por empleo, es caldo de cultivo para lo que yo he llamado la repetición del 1984. Esta gente que se sabe que pueden ser procesados y que ya se están filtrando unos 100 allanamientos, que tendrán que aclararse de dónde se filtraron eso, si es cierto que se van a hacer. Eso pone en evidencia el que hay una desesperación de parte de muchos sectores y el gobierno tiene que atisbar más el cuido de la población dominicana, verificar esas altas, esos artículos de primera necesidad, y sobre todo, prestar mucha atención. El pueblo necesita que se le dé una respuesta sobre todo lo que se ha hecho en este país en estos últimos 16 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas tardes. Buenas noches casi. Me alegro mucho de que estén realmente en esta emisora. Doctora, lo localizo por primera vez en el día de hoy desde Santiago de los Caballeros. Muy bueno. Realmente ustedes se oyen como un tiro por aquí. Realmente, ¿qué es lo que pasa con ciertos sectores del PLD, con cierta gente que no le perdona al doctor Leonel Fernández, que no haya soportado a Danilo Medina y que se haya ido del partido? Que no se pongan bravos, que tengan realmente paciencia, que no sean, que no, definitivamente, el senador de Monteplata no dice otra cosa, sino es para realmente dañar a Leonel Fernández, para realmente echarle muchísimas cosas en cara. Leonel Fernández no tiene culpa, independientemente de los errores que haya cometido y de que haya gente que tenga que ser investigado en su entorno, pero Leonel Fernández es un activo político importante y ha cosechado posiblemente lo que ellos no han cosechado. Ellos lo que tienen que hacer es trabajar internamente en el PLD para ver si ese grupo de gente que está ahí ya, que está ahí, tiene éxito y definitivamente reivindica la forma de oposición en la República Dominicana. Pero que dejen tranquilo al doctor Leonel Fernández, que independientemente Leonel todavía tiene vigencia. Buenas tardes. Buenas tardes. El director del periódico El País de España, el principal periódico en español del mundo, mañana publica el texto completo de una entrevista que su director le hiciera al expresidente Barack Obama, donde habla de todo la situación de tranque que se está provocando con Donald Trump y su negativa a aceptar la derrota. Esa entrevista va a ser difundida esta noche en Washington por varias cadenas de televisión y mañana en el periódico El País está traducida al español. Bueno, hay que verla, hay que leer lo que dice Barack Obama. Continuamos a las 6 con 43. Buenas tardes. Buenas. Sí, hola. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Ya es de noche aquí. Ya es de noche allá en Nueva York. Vengan para que se den un baño de frío. Ya, ya. Yo ya estuve por allá. Cambió la temperatura. Sí, hoy estaba en 36. ¡Guau! Cuando baja de 50 la cosa es ya difícil. Es difícil. Inclusive de 55 dan sting. Yo estuve la dicha de que la semana que me pasé allá, pues las temperaturas estaban en los 70, 68. Sí. Agradable. Sí, la semana pasada estaba en los 70, 68, 65. Sí, sí. Pero le quiero decir a los compañeros suyos que usted fue muy contento, que se ve que el ánimo se le aumentó después de haber llegado de aquí. Parece que el fresco lo mantuvo bien contento. Lo vi ayer, traté de llamar, pero entonces el teléfono que termina en 62 me fue imposible llamar. Bueno, ¿usted tiene la línea internacional? Sí. 1-833-380-0062. Sí, precisamente. Yo lo tengo. Ah, qué bueno. En ese casi nunca puedo comunicarme. Muy bien. Bueno, pues mire, muy contento y agradecido de ese apoyo que usted nos ha brindado. Yo le digo de corazón, se lo digo. Agradecido de usted y de todos los dominicanos que en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes donde hay dominicanos, recibimos ese apoyo, esa solidaridad, ese calor, ese estímulo. Ustedes se lo merecen, ustedes se lo merecen porque las informaciones que ustedes dan son verídicas. Uno puede afirmarlo porque ustedes no dicen disparate, ustedes dicen lo que es. Así es que le deseo mucha suerte y cuídense mucho. Muchas gracias, un gran abrazo y cuídense del frío y del COVID, del COVID-19. Sí, me protejo bastante. Muy bien, un gran abrazo, querido hermano dominicano. Vamos a ver esta otra, ¿de dónde nos llega? Buenas tardes, digo ya, buenas noches. Dígame. Zona colonial, San Antón. De la zona, de la zona, esa es mi zona, ahí nací yo, dígame. Esa es mi zona, San Antón también, ¿eh? Sí. Sí, de la Vicente Celetino Duarte. Adelante. Esquina el Naranjito. Exactamente. Yo le traigo una sugerencia, ese poema de Doña Milagro, ¿debieran usarlo como de promoción? Sí, lo grabamos. Exacto. Y otra cosa, al ayuntamiento solamente recoge la basura por las calles principales, la periferia de San Antón, San Miguel, San Lázaro, eso es un desastre, un solo basurero. Nada más recogen Meriño, Isabel la Católica, Padre Villini, así es, la principal de la zona colonial, pero en la periferia, bueno, don Rudy sabe, Naranjito, Vicente Celetino Duarte, General Cabral. Juan Isidro Pérez, seguro. Exactamente eso, por favor, que den una manito a uno. Bueno, vamos a hacerle un llamado a la alcaldía del Distrito Nacional para que le ponga atención a ese llamado que hacen en la zona colonial, de que solamente están recogiendo la basura en las principales calles de la zona, y hay otras calles donde vive mucha gente, muchos dominicanos, que necesitan que le recojan la basura. Así que atención, alcaldesa, póngase las pilas y mande a recoger la basura en toda la zona colonial. Así es, nos están llamando, Fernando quiere hacer algunas aclaraciones con relación al alcalde. Fernando Ramírez. Ajá, con relación al alcalde de... ¿Se es amigo de nosotros? Ajá, le llamó al celular y vamos a conversar con él, le estamos llamando para que él haga las aclaraciones del lugar. Claro que sí, por supuesto. Bueno, en su cuenta de Twitter, el alcalde de Santiago dijo que no fue convocado a las actividades que ha realizado el presidente. Ahí está, ahí está Fernando. Tenemos a Fernando. Fernando Ramírez, desde Santiago. Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por la oportunidad y felicidades por la apertura de nuevo de su programa. Aquí estamos. Qué bueno saber que lo tenemos. Sí, señor. Cuéntenos. Gracias por la oportunidad. Sé que queda poco tiempo y yo voy al aire a las 7 en Caracruz también. Sí, sí, sé que sí. Miren, escuché algunas cosas del Abel Martínez. Yo quiero aclarar algunas, no todas porque tú no le vas a hacer caso a todo lo que digan. Pero las insinuaciones que se han hecho con relación a que Abel Martínez está preparando un proyecto para aspirar a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, yo quiero descartarlas en la noche de hoy. Abel Martínez no tiene un proyecto para aspirar a la presidencia del PLD como partido. Abel Martínez ha sido aspirado por algunas personalidades, algunos sectores de la sociedad del PLD y parte de la sociedad que no son del PLD para que participe como candidato a la presidencia de la República en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy uno de ellos, pero Abel Martínez no aspira a ser presidente del PLD. Hay un equipo de trabajo que se está nucleando alrededor de Abel Martínez para preparar el trabajo y que aspide a la nominación presidencial del PLD. El hecho de que surjan ahora cuestionamientos no es extraño ni para nosotros ni para nadie que tenga las aspiraciones que tiene Abel y que tenga el éxito que ha tenido Abel, donde quiera que ha estado, tanto en la Cámara de Diputados, en la Fiscalía de Santiago, ahora en Santiago de los Caballeros como el alcalde, reelecto bajo las condiciones que todos ustedes conocen. O sea, eso nosotros no tenemos ningún problema y tampoco estamos en disposición de responder cada cosa que diga alguien que se antoje. Eso no será para nosotros una preocupación. Ahora, sí pueden estar seguros que el proyecto Abel Martínez presidente sí se está nucleando y que nosotros estamos trabajando y no nos vamos a detener. Y si hay algunas insinuaciones, si en algún momento habrá la oportunidad o la necesidad de responder, estaremos respondiéndole a cada quien si se lo merece, si no, lo dejaremos pasar. Pero estamos preparando el proyecto Abel Martínez presidente de la República, eso sí. Sí, yo di la información, Fernando, me la pasaron, un amigo me dijo que, bueno, que el proyecto presidencial era necesaria el que él lograra la presidencia del partido, porque así tendría más posibilidades de lograr la candidatura presidencial. Esa fue la información que me dieron. No, no, pero fue una información errónea. Abel no aspira a ser presidente del PLD. Abel está trabajando en el Congreso, tiene algunas comisiones a su cargo y está trabajando arduamente en el Congreso del PLD, pero nada que ver con aspiraciones a ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero sí candidato presidencial a la presidencia de la República. En eso sí, nosotros estamos trabajando arduamente en este momento, claro, desarrollando el Congreso, pero hay gente que se quiere adelantar y nosotros estamos simplemente recibiendo una cantidad de apoyo sorprendente. Mucho apoyo ha recibido el alcalde Abel Martínez y probablemente en el fin de semana se produzcan algunas informaciones con relación a eso, que yo no estoy en capacidad de adelantarlas por ahora, pero son muy buenas y a ustedes serán testigos. Nos gustaría tener la oportunidad de conversar con Abel. Te reconocemos el exitoso trabajo que ha hecho como alcalde en Santiago. Esa es la realidad. Yo que voy a Santiago con alguna frecuencia, lo puedo testificar. Santiago ha cambiado radicalmente su imagen con Abel Martínez en la alcaldía. Esa es la verdad. Él va a empeñar en que así sea. Y te quiero aclarar algo con relación a lo que se ha estado hablando de la no invitación del alcalde Abel Martínez a participar en las actividades oficiales del señor presidente de la República. Bueno, es una prerrogativa del presidente invitar a quien él entienda y nadie se va a poner guapo porque no lo inviten. Ahora, hay una función oficial y hay un respeto por la institucionalidad que nosotros la mantenemos. De hecho, el alcalde, ¿qué está haciendo hoy? Invitando al presidente de la República a que juntos trabajen por la ciudad de Santiago, que es un compromiso de Abel. Y Abel está en la disposición de acompañar a todos los proyectos que fueran necesarios para desarrollar más a Santiago de los Caballeros. O sea, si no lo invitan, no puede ir. Ahora, si lo invitan, tengan la seguridad de que Abel estará en la primera línea para trabajar por Santiago, porque esa es su misión. Para eso lo eligieron. Él está consciente de eso y lo está haciendo todas las horas del día. Bien, Fernando, gracias. Y te reitero la invitación para el alcalde. Cuando él entienda, pues nos gustaría poder conversar con él, con todo el respeto y el cariño que tenemos. Hablaré con él y le prometo que me pongo para eso. Bien, gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Un gran abrazo. Bien. Felicidades de nuevo. Gracias. Vamos aquí ahora. Nos quedan dos minutos. Vamos a tomar dos llamadas telefónicas. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. El grupo de los monstruos. Sí, señor. Cuéntelo. Así mismo. Bueno, dos cosas. Primero, el señor Fernando tiene que entender que todo el que maneja dinero público tiene que responder eso. No es que si se merece o no se merece que le responda. Todo el que maneja dinero público tiene que responder, porque eso no es así. Eso no es dinero de su bolsillo. Y lo segundo, hay, don Georgi, la zona colonial, don Georgi, agua para la zona colonial. Todavía. El ingeniero Luis Salcedo dijo que iba a hacer una exploración. Ellos estuvieron, nos dijeron que habían visitado la zona colonial, que habían recorrido todo el arzobispo Noel, y que incluso mencionó negocios en donde cuestionaron y le dijeron que no, que estaban recibiendo agua como era, como de costumbre. Pero yo le señalé que no era solamente, que tú habías puesto como límite el arzobispo Noel, pero que realmente la denuncia que ustedes habían hecho era de la Juan Isidro Pérez, el polvorín, y la parte norte de la ciudad colonial. Exactamente, la parte norte y la parte oeste. Oeste, correcto. No es posible que el agua llegue aquí a las 7 de la mañana, y faltando 10 minutos para las 8, el agua se vaya. Vamos a llamar al ingeniero de nuevo, te lo prometo, ¿está bien? Oye, yo soy un doliente de esa zona, yo nací y me crié ahí. Vamos a tomar ese entonces, a ver, la última llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Bueno, el boticario, ¿cómo están ustedes? ¡Ey, boticario, aquí bien, los poderosos! ¿Qué te parece? ¡Busísimo! Aquí el boticario, quejándose de lo que tú habías dicho. ¡Eroán, que hay de nuevo! Bien, dame tu medicina, boticario. Miren, oye, pero Abel, miren, es prepotente, arrogante, y él tiene que aplicar esas riquezas, esas fortunas. Yo quisiera como ver dónde él estudia economía para yo ir a ver cómo... ¿Verdad? Yo me hago de mochelito. Pero mira, gracias a la sala, hablaba mucho siempre de que él tenía que responder por más de 3 mil millones de pesos que usó en la Cámara de Diputados a su discreción. Y es verdad que arregló mucha nariz, mucho glúteo y mucho seno, pero él tiene que aplicar eso, ¿ok? Muy bien, bueno, con esta llamada llegamos al final. Lamentablemente terminamos por hoy. Estas dos horas se están haciendo demasiado cortas. Si tú quieres poder seguir. Por Dios, oíste todo lo que dijo el boticario. Voy a las 7, pero Dios te puede dejar aquí con todo, con muchísimo gusto. Un gran abrazo a toda esa gente buena, la gran audiencia nacional que nos respalda, nos apoya y nos estimula cada día en el rumbo de la tarde. Los poderosos se despiden. Hasta mañana, amigos.